Con estas declaraciones, el abogado de Carla y Jesús reveló que asesinos de ambos jóvenes no se habrían percatado de que Carla Bellot fue lanzada al embobenado del río con vida. Según el jurista, Bellot habría fallecido días después. Y por eso la data de la muerte sería entre 10 de diferencia del fallecimiento de Jesús y Carla. Ya la familia estaría tomando las acciones legales contra estos señores. Recordemos que ambos jóvenes fueron hallados sin vida 19 días después de su desaparición. El 1 de enero, ambos fueron a la discoteca Planta Baja ubicada en la calle Figueroa. El principal acusado se encuentra prófugo de la justicia. Este huyó hacia el Brasil. Se llevan adelante trabajos de coordinación para su captura. Y vamos a solicitar con requerimientos fiscales ante Interpol, organismos internacionales, ya sea Brasil, para poder dar con el paradero de este último prófugo, que es una persona que ha quitado la vida, uno de los autores principales, que ha quitado la vida de Jesús y Carla. Mostajo confirmó que Carla antes de morir fue víctima de violación. Fiscales coordinan las órdenes de aprehensión para una posible extradición de Elliot León. Que ha habido violación hacia Carla, tanto vaginal como anal. Esto ha determinado también, los forenses han podido apreciar esto, ya que es un delito en contra de Carla también por violación, pero el delito más grave es el asesinato. Gracias.